Hola, soy Antonio García Villarán y este vídeo es la segunda parte de uno que hice hace un año o así, donde intenté pintar un cuadro a lo Bob Ross. Este resultado, y aunque está perfecto prácticamente, pero digo, ¿por qué no lo hago mucho más grande? Fíjate, ahora el tamaño. Y voy a intentar ahora, fijadme muy muy bien, voy a utilizar mis propios colores con las brochas de Bob Ross y con uno de sus tutoriales que efectivamente es muy parecido a este, la verdad. Pero a ver lo que sale. Lo que voy a intentar es analizar bien las pinceladas que dan los movimientos, porque no es lo mismo hacer así, que hacer así, que hacer así. Vamos a analizar bien cómo pintaba Bob Ross. Por supuesto con sus brochas oficiales. No es promoción, de hecho no la compréis porque tampoco que sean muy buenas. Lo primero que dice Bob Ross, lo de siempre. Le voy a dar una capa de blanco líquido, que es esto, esto sí también es de la marca de Bob Ross. Esto no es más que óleo con un poco de aceite, aguarrás, en fin. Blanco líquido, que no se abre. Apretar. ¿Hay alguien? Vaya plan. ¡Qué asco! Esto no es. Lo tenía que haber movido. ¡Borró! Me ha estangado. Espera, un momento. Empezamos bien. Ahora sí, ahora sí. ¿Lo ves? Esto es blanco de óleo, pues con mucho aguarrás. Ahora lo voy a manchar todo. Mira qué maravilla. Primeras pinceladas mágicas. Lo extiendo perfectamente, porque esta capa de blanco lo que hace es que después se puedan mezclar los colores mejor. Pero recuerdo que la primera vez di demasiado y esta vez los voy a ascender mucho. Blanco sobre blanco. Malefic. Seguimos. Ahora qué es lo que hace. Bueno, ha cogido un poco de azul. Así. Y ahora ha cogido la brocha de esta manera. Uf, muy fuerte, muy fuerte. Demasiado fuerte. Porque tiene mucho aguarrás. Claro. Mierda. ¡No! Bueno, seguimos. Como es muy grande. Bueno, yo lo voy a pintar por los bordes. Borró no lo hace, pero a mí sí me gusta. Voy a coger una brocha más pequeña y un poco más seca. Importantísimo. Limpio la brocha. Le quito el exceso de aguarrás. No sé si esto manchará todo. Voy. He manchado todo el estudio. Borrós. Tío, esto no se hace. Gracias, Borrós. A ver qué hace ahora. Ah, vale. Ahora lo mezcla todo. Creo que ha caído aguarrás en el agua. Algo que he entendido de Borrós. ¿Por qué le quita el aguarrás? Pues tiene sentido. Porque ahora la brocha está completamente seca y lo que hace él es difuminar. Así. Para hacer una capa completamente uniforme. Bueno, no completamente. Que quede algo de textura, pero que sea mucho más uniforme. El blanco del fondo, del principio, hace que todos los colores fluyan mucho mejor. Atención, ahora coge azul, verde y un poco de negro. Ahora ha partido de un oscuro de aquí abajo y lo va difuminando hacia arriba. Así. Y parece que deja un triángulo aquí. Me encantaría ver a Velázquez haciendo un Bob Ross. ¿Puede ser? Inteligencia artificial. Venga. Atención. Ahora con este pincel ha cogido con aguarrás y un poco de marrón. Yo voy a coger tierra, sombra, tostada. Y dice que le ponga la consistencia de la tinta. Así. Y ahora vamos a hacer árboles. Partimos de arriba. Movemos el pincel. Fíjate que muevo el pincel de esta forma. Tal y como lo hago yo en mis pinturas. O sea, voy depositando la pintura así. Y las ramas vienen de aquí arriba y se van poniendo más gruesas conforme van bajando. ¿Cómo se hace esto? Pues se posa el pincel un poquito y luego se aprieta. Hace así, más fino. He observado una cosa. A veces Bob Ross parte de arriba para hacer una rama y otras veces parte del tronco. ¿Qué sería lo normal? Lo lógico sería partir del tronco, claro. Del tronco nace la rama hacia arriba y quedan bonitos así. Pero bueno, como Bob Ross es un alma libre, como yo. Así lo llevas arco y triunfa. Místico. Está bonito, ¿no? Bob Ross ha dicho que si cada persona es diferente, cada árbol es diferente. Ok. Bien, pues ahora ha cogido Bob Ross el azul otra vez, el verde. Ha hecho una mezcla. Ha puesto algo de blanco y un poco de negro. ¿Para qué? Pues para hacer una especie de gris. A ver, un poco más de negro. Es un color bonito, ¿eh? Es un gris azulado, turquesa. Está guay. Y con este empaste, lo que ha hecho es, con una brocha bastante seca, le da picotazos de arriba a abajo. Así. Ahora ha cogido marrón y ha puesto una línea más o menos por aquí. Lo que veo es que Bob Ross usa muchos colores puros. Y claro, como efecto, sí funcionan. Funcionan muy bien. Pero se queda un cuadrito muy de tiendas de decoración, ¿eh? Con todo mi respeto a las tiendas de decoración. Vale. Ahora le ha puesto algo de blanco. Ha hecho una especie de color de roca sucia. Y simplemente... Ah, mira, no queda mal. Se posa la espátula, se tira hacia abajo y mira, oye, no es feo. Ahora ha cogido el pincel este abierto y le vamos a dar un poco de amarillo. Ha cogido mucho amarillo. Lo unimos con el blanco, que ya tenemos aquí un poco más, y con el verde. Y claro, nos da un color flúor importante. Yo le voy a poner un poco de ocre. Lo apagamos con un poco de negro y le daba pincelada hacia arriba. Y ahora, solo con blanco, le da unos brillos por aquí, como de agua. Así, pero muy suavemente, porque Bob Ross es muy suave. Y ahora hace así. Parece una pequeña cascada lo que hace, ¿sabes? Qué divertido. Esto es como las olitas que chocan. Hombre, el efecto mola, ¿eh? El efecto parece regular. Ahora, como vemos que Bob Ross es muy original, sigue cogiendo verde, azul oscuro, un poco de negro. Atención, hace un árbol o un arbusto, no sabemos muy bien lo que es, partiendo de arriba hacia abajo. Mira, mira, mira cómo sale. Atención, que ahora viene una cosa chula. Con un poco de marrón, le damos un poco de negro, así. Cogemos con la espátula. Voy a dibujar un puente. Mira, con esta parte de la espátula, simplemente es depositarla. Así, 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 así. Importante, para que el puente quede detrás del arbusto, tenemos que hacer esto. ¿Lo ves? Y lo difuminamos. Se queda ahí detrás. Y ahora mete la roca directamente desde aquí. Todo esto, oscuro. ¡Qué desperdicio de lienzo, por favor! Un poco de verde, así. Las pinceladas son así, pa, 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 para arriba. Amarillo, 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 blanco, para dar los brillos y brillos. Ahora coge marrón, con blanco. Yo le voy a poner un poco de ocre, que no me gusta que esté tan pobre de tonalidad. Con este color lo que hace es darle un poco de forma a la roca. Hay que depositar la pintura, así. No apretando, porque si lo aprietas, lo arrastras todo y da un efecto de roca. Bueno, algo hace. Vaya cuadro, madre mía. Y ahora coge el bueno de Bob Ross y le pone una especie de verdina que dice que crece por todas partes. Se lo va inventando, yo creo. Se lo va inventando, pero con cuatro cositas que ya sabe, ¿no? Ahora dice, ahora va creciendo unas verdinas por aquí, así, en la roca. Esto no puede ser Bob Ross, de verdad. Yo nunca me mancho. Solo con tus tutoriales. He cogido un amarillo más brillante, porque ahora sí necesito que esto se me venga hacia adelante. Ahí, ¿lo ves? Qué feo esto, ¿no? Esto que es Bob Ross. Ahora coge directamente con blanco de nuevo y le va metiendo unos brillos así. Y sigue haciendo sus cascaditas. Es un mundo fantástico, ¿no? Es como Walt Disney, pero mal. ¿Pero qué hace poniéndole unos árboles ahora ahí? En primer plano. Sorpresa. Venga, vale. Uno aquí. Otro aquí. Y otro por aquí. Vamos a hacerle los troncos un poquito más gruesos para que estén en un primer término. Apretamos más. Vamos allá. Vale, pues con amarillo le voy a dar un poco de ocre, que le da un matiz bonito y un poco de blanco. Un momento, para. Espera, espera. Vale. Ahora voy a ver yo el cuadro, cómo ha quedado, porque me he dejado llevar demasiado por Bob Ross. Le iba a dar unos toquecitos sin que pierda el rollo que tiene él, pero vamos, poquito en poquito. Sí, algo para traer algunos planos aquí al principio, le doy algunos claros, pero poco más. Lo que quiere que aprendamos Bob Ross, lo que quiere que hagamos es esto. Que con cuatro pinceladas, con cuatro colores, porque son cuatro colores y cuatro pinceladas, pues consigamos un efectito que después lo ves desde lejos y sí, o sea, funciona, es un efecto el que hace. Conclusión, ¿qué es lo que ocurre aquí? Por una parte, has visto que no hay mezcla de colores por ningún sitio. Siempre he usado el azul, el marrón, el negro, el blanco, el amarillo, pero realmente no ha habido una búsqueda por los diferentes matices que tiene un paisaje, que son muchísimos. Otra cosa, pinceladas. Pues tres o cuatro picotazos para arriba, picotazos para abajo, arrastrados y poco más. Bueno, sí, y la de los troncos, que es girando el pincel. El fondo, arrastrado, arrastrado, arrastrado. Ya digo, es sencillo. ¿Por qué triunfó tanto Bob Ross? Pues por eso, porque tú te haces esto y dices, mira qué cuadro he pintado, mamá. Y aquí tienes que desde lejos, ya te digo que dices, guau, qué efecto, qué puente, cómo tiene aquí el, qué sé, esto que es nieve, no lo sé. La cascada, qué bonita. No es una cascada, míralo bien. O sea, una pincelada así, un poco cutre. Lo he pintado yo, sí, pero Bob Ross también, ¿eh? O sea, pero bueno, si quieres que siga haciendo este tipo de tutoriales o que siga investigando dentro de este mundo maravilloso de Bob Ross, revienta el botón de like, suscríbete, apoya el canal desde aquí y nos vemos muy pronto. ¿Pero acá, para el cobre, con esto? Ah, yo lo voy a borrar. Lo borro y me pinto algo encima. Fuera. Ahora sí, perfecto para arco. Ahora sí, perfecto para arco.